Buenas noches, soy Margarita Jasso y en ausencia de Aurelio Ramos, quien es titular de este espacio, me da gusto presentarles las noticias que ustedes podrán leer mañana en su periódico La Crónica de Hoy. Menores explotados continúan sin defensa. John Kelly destaca experiencia de policía mexicana en combate al crimen organizado. Entregan reconocimiento a Rogerio Azcárraga. Premio Crónica 2010. El gigante Goldman Sachs en el ojo del huracán. ¿Recuerda que le contamos sobre la investigación de nuestra reportera Denise Mendoza sobre explotación infantil en la Ciudad de México? Pues le platico que el DIF, que es el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, ya reaccionó. Dijo que interpondría una denuncia entre la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad. Y además prometió enviar brigadas de vigilancia a la colonia Peralvillo, en la Cuauhtémoc, para observar cómo viven los menores explotados y sus familias. ¿Pero qué cree? Como siempre, todo quedó en buenas intenciones. El DIF no cumplió lo que prometió y la delegación Cuauhtémoc minimizó el problema. No se pierda más detalles de esta historia en nuestra versión impresa. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly, aseguró que las fuerzas de seguridad mexicanas tienen la capacidad suficiente para entrenar a la policía de Centroamérica en el combate a la corrupción, tráfico de drogas y el crimen organizado. Kelly consideró que la policía mexicana cuenta con la experiencia necesaria para el combate de estos delitos. Lo hacen todos los días, dijo. Esto también fue comentado durante la Conferencia para la Seguridad en Centroamérica, evento al que acudió también el canciller Luis Videgaray, quien consideró que el desarrollo de Centroamérica es una responsabilidad compartida con Estados Unidos y otros países del continente americano. El presidente Enrique Peña Nieto entregó el Premio Nacional de la Comunicación a Rojero Azcárraga, presidente y fundador de Grupo Fórmula y Premio Crónica 2010. Cecilia Tellez estuvo ahí. El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que este gobierno es y seguirá siendo respetuoso de la libertad de expresión y de la pluralidad de voces que se expresan en los medios de comunicación. Al encabezar la ceremonia de cambio de presidencia del Consejo de la Comunicación y entregar el Premio Nacional de la Comunicación 2017 a don Rogerio Azcárraga Madero, el jefe del Ejecutivo comprometió el trabajo de su administración para fortalecer las condiciones que se requieren para el ejercicio pleno de un periodismo profesional y riguroso. El gobierno de la República comparte su convicción de que el ejercicio libre del periodismo es una condición indispensable en toda sociedad democrática. Por ello, este gobierno es y seguirá siendo respetuoso de la libertad de expresión y de la pluralidad de voces que se expresan en los medios de comunicación. Seguiremos trabajando para fortalecer las condiciones que se requieren para un ejercicio pleno de un periodismo profesional y riguroso. Seguiremos respaldando el trabajo de quienes, como el Consejo de Comunicación, inspiran a millones de personas con ideas, valores y reflexiones para crear una mejor comunidad. Subroyó la importancia de conocer lo que hemos logrado, admitir fallas, errores y desaciertos, pero también apreciar lo que se ha logrado. Refirió que la visión de don Rogerio Azcárraga por hacer de la radio una fuente de información plural y oportuna, así como su defensa de la libertad de expresión, le han ganado un lugar especial en la esfera de la comunicación. Hoy hacemos reflexión de lo que queremos hacer para seguir modelando y construyendo una mejor nación, reconocer lo que hemos logrado, admitir las fallas, los errores y los desaciertos, pero también apreciar los pasos que sí hemos dado. Quiero felicitar a don Rogerio Azcárraga Madero, presidente del Consejo de Administración de Grupo Fórmula, a quien hoy se ha distinguido con el Premio Nacional de la Comunicación 2017. En este contexto, el mandatario expresó su reconocimiento al presidente entrante del Consejo de Comunicación, Federico López Otegui, y Alejandro Grisi de Lara, presidente saliente cuyo liderazgo sin duda incrementó el prestigio e influencia de este organismo. Para Crónica TV, Cecilia Telles. Uno de los bancos más poderosos del mundo, Goldman Sachs, se encuentra en el ojo del huracán tras coludirse con el régimen de Maduro para obtener a precio de ganga bonos de Venezuela, a cambio de inyectar dinero fresco a su gobierno. Si usted quiere saber más detalles de esta historia investigada y escrita por Fran Ruiz, lo invito a leer nuestra versión impresa. Le comento que a la Conferencia para la Seguridad en Centroamérica, que se lleva a cabo en Miami, también asistió el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, quien se reunió por cuarta vez con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mouchin, para revisar los mecanismos de cooperación bilateral en materia de transporte, infraestructura y finanzas. Pemex confirmó el fallecimiento de Martín Alberto Valderas, bombero que realizaba labores de combate al fuego en la refinería de Salina Cruz, en Oaxaca. Nuestro corresponsal, Fernando Cruz, nos cuenta cómo se percibe el ambiente en la localidad tras el paso de la tormenta tropical Calvín. El incendio que se generó en un tanque de almacenamiento de la refinería Antonio Dovali Jaime, en Salina Cruz, cobró la primer víctima al quedar un trabajador atrapado durante la contingencia. El cadáver de Martín Alberto Valderas Palomares fue encontrado la mañana de este jueves cuando las llamas cesaron y se realizaban las inspecciones respectivas. En las primeras horas del incendio se rumoraba que un trabajador había perdido la vida, pero nadie podía confirmar. De este accidente resultaron nueve trabajadores de la planta intoxicados. Solo uno de ellos permanece en el hospital estable y fuera de peligro. A través de un comunicado, la paraestatal confirmó el lamentable fallecimiento de Martín Alberto, quien fue el integrante del Cuerpo de Bomberos de Pemex y llegó al lugar del incendio minutos después de haber iniciado, por lo que murió cumpliendo su deber. Ante esta situación, le brindarán todo el apoyo necesario a sus familiares. Personal de Pemex logró sofocar el incendio cerca de las 14 horas y permanecerán las brigadas especializadas en la refinería para cualquier eventualidad y el recuento de daños. 133 escuelas de educación básica, públicas y privadas se quedaron sin clases por la contingencia ambiental que vivió Salina Cruz, afectando a cerca de 27 mil alumnos en esta parte del Istmo, que tampoco mañana tendrán clases. El Consejo Estatal de Protección Civil informó que 27 escuelas resultaron afectadas por la tormenta tropical Calvin y 4 por la tormenta Beatriz, por lo que las afectadas trabajan en lugares alternos y las demás con normalidad en todo el estado. Para Crónica TV, Fernando Cruz El ex procurador de Michoacán y abogado del Gerber, Raúl Miranda Valencia, fue baleado en el estado. La Procuraduría General de Justicia local ya está investigando el hecho. La Procuraduría General de Justicia del estado inició carpeta de investigación con relación al homicidio de un abogado ocurrido en esta ciudad. De acuerdo a un comunicado de prensa, el profesionista Raúl M., de 48 años de edad, murió durante las primeras horas de este jueves, mientras recibía atención médica en un nosocomio local a consecuencia de heridas producidas por proyectil de arma de fuego. De acuerdo con datos recabados hasta el momento, aproximadamente a las 20.30 horas del miércoles, el agraviado fue atacado cerca de un domicilio en la colonia La Nueva Luneta, de esta ciudad, y presentaba tres heridas de proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. Aún con vida, el profesionista fue auxiliado y canalizado a un nosocomio particular, donde murió durante las primeras horas de este jueves. Con relación a estos hechos, personal de la Unidad Especializada en la Escena del Crimen inició las diligencias periciales y se emprendieron las investigaciones correspondientes al esclarecimiento del homicidio. La PGJE expresa su compromiso de investigar y presentar ante los tribunales al o los responsables de este hecho. No habrá impunidad. Hoy es el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez. Y ante ello, la Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que los principales tipos de violencia que padecen las personas de la tercera edad son negligencia, maltrato psicológico y abuso económico. En Información Económica le cuento que empresarios de Texas formaron una coalición diseñada para defender el TLC y señalar las oportunidades que ofrece para México y Estados Unidos. Adrián Arias nos informa de qué se trata. Diversos líderes empresariales del sector privado en Texas presentaron hoy la formación de una coalición diseñada para defender el Tratado de Libre Comercio con América del Norte y desarrollar, promover y aumentar las oportunidades de comercio entre ese estado y México. La Coalición de Comercio Texas-México es la unión de la Asociación de Negocios de Texas, el Concilio de Liderazgo Empresarial de ese estado y la Alianza Boderplex junto con sus socios y miembros al norte y al sur de la frontera. Texas y México comparten mucho por la historia y la cultura que les unen, pero lo más importante es que comparten un futuro económico conjunto y nosotros queremos ser un actor agitador de esa fructuosa relación, afirmó en conferencia de prensa el consejero delegado de la Asociación de Negocios de Texas, Jeff Musole. Esta decisión se produce en vísperas de que inician las renegociaciones del Telecán, que están planeadas para agosto de este año. En este sentido, Musole señaló que el principal objetivo de la coalición es asegurarse de que su voz sea escuchada en cualquier conversación que pueda tener impacto en esa relación y proporcionar datos reales de las empresas de Texas y México para guiar las discusiones en todos los niveles de gobierno. El presidente estadounidense Donald Trump ha amenazado con salirse del Telecán si no obtiene una negociación que beneficie a los trabajadores norteamericanos. Sin embargo, diversas industrias de su país han insistido en que el acuerdo ha sido positivo y solamente necesita modernizarse. Reportó para Crónica TV, Adrián Arias. Como todos los jueves, aquí está el atinado comentario de Juan Manuel Azai. Gracias, Margarita. Amigos de Crónica Televisión, como consecuencia de la crisis de seguridad por la que atraviesa, el destino turístico de los cabos en Baja California Sur está en riesgo de perder el glamour. Me hago cargo de que puede parecer de entrada una frase superficial. No lo es en absoluto. Si los cabos pierden el glamour, se acaba el negocio, lo que sería una desgracia colectiva. ¿Lo vamos a permitir? La delincuencia organizada, en su lógica de todas las ganancias en el menor tiempo posible, empuja a los cabos hacia el acantilado. Hay bandas disputándose el control de la plaza y las huellas de sus batallas no tienen ni el más mínimo encanto. Ya hay en los cabos fosas clandestinas, aparecen cabezas en hieleros, se registran ejecuciones, extorsiones, colección de espantos que si no se detiene de inmediato puede ser la ruina para la región. Sería un error tomarlo a la ligera. Lo primero es asumir que la expansión del narco no es posible sin la complicidad o la complacencia de las autoridades. Suena horrible, lo es, pero es una realidad. La Secretaría de Turismo, cuyo titular es Enrique de la Madrid, no tiene atribuciones en materia de seguridad, pero sí puede, y lo tiene que hacer pronto, movilizar a la comunidad turística del lugar para presentar un frente común en contra de la delincuencia organizada. El binomio cocaína y paz es una quimera, no van juntas, es una o la otra. Acapulco pensó que podría conjugarlas, pero no pudo, y hoy es una de las ciudades más peligrosas del mundo. Los cabos tienen que aprender la lección y salvarse ahora que todavía hay tiempo. Hasta aquí mi comentario. Soy Juan Manuel Azay y nos escuchamos pronto el próximo jueves en este espacio. Muchas gracias, Juan Manuel. El humor en el cartón de Miguel Ángel, la polémica línea 7 del Metrobús y el empeño del jefe de gobierno capitalino por seguir con su construcción. En la foto del día, como parte de la estrategia de diversificación de mercados, se dio el banderazo de salida al primer cargamento de mora azul mexicana que se exportará a China. ¿Sabía usted que el promedio de la esperanza de vida de los hombres ha bajado un año? Al regreso del corte le hablaremos de qué se trata. Los canales de Xochimilco son vestigio de la capital, alguna vez conocida como la Venecia de América. Mientras otros llevan fobias a la portada, en Crónica damos una información equilibrada con las voces y las noticias que interesan. Por México, en Crónica cumplimos 20 años haciendo llegar día con día la noticia hecha diario. En el mundo, de manera irónica, el presidente Vladimir Putin dijo que Rusia está dispuesta a dar asilo al exdirector del FBI, James Comey, en caso de ser una víctima de persecuciones en Estados Unidos por revelar datos de conversaciones que sostuvo con Donald Trump. En entrevista televisiva en ese país, Putin rechazó una vez más las acusaciones de injerencia rusa en el proceso electoral de Estados Unidos. Relacionado a esto, le platicó que el Senado de Estados Unidos aprobó una iniciativa de ley que impone nuevas sanciones contra Rusia e impide que el presidente Donald Trump levante las sanciones existentes. Con una votación de 98 votos a favor y solo 12 en contra, la iniciativa también incluye sanciones contra personas implicadas en ataques cibernéticos. Ayer le hablamos sobre un incendio ocurrido en Londres, que prácticamente consumió un edificio de 24 pisos. Pues le cuento que la policía local elevó a 17 el número de personas fallecidas por el incidente. La ministra británica, Teresa May, anunció que habrá una investigación oficial sobre el incendio. La cifra de muertos en el incendio en una torre residencial del oeste de Londres asciende ya 17 y los desaparecidos se cifran en decenas, según la policía. El número de fallecidos espera que aumente y los bomberos no creen encontrar a nadie más con vida en el edificio de 24 plantas y 120 viviendas, en las que vivían entre 400 y 600 personas. Tras confirmar que aún no se ha podido establecer el origen del fuego, la policía de Londres asegura que pese a que los equipos especializados cuentan con perros adiestrados para desarrollar la operación de búsqueda y rescate, el proceso será lento y doloroso. En total, 37 personas resultaron heridas y reciben tratamiento, de las que 17, según la policía, están en estado crítico. Ahora los expertos se hacen preguntas sobre el revestimiento del edificio que contenía polietileno y que podría explicar la rapidez con la que se propagó el incendio. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como cacería de brujas. A la investigación sobre la intervención de Rusia en las elecciones presidenciales. Además, también informó que la situación de salud del congresista republicano Stephen Scalise, que fue baleado ayer durante una práctica de béisbol, es más difícil de lo que se pensaba. El presidente Donald Trump calificó hoy la investigación del fiscal especial Robert Mueller como la mayor cacería en la historia política de Estados Unidos y rechazó que haya obstruido la justicia en la investigación sobre la posible injerencia de Rusia en las pasadas elecciones. Trump pareció además denostar el carácter de Mueller, quien semanas atrás pasó a encabezar la pesquisa que conduce la Oficina Federal de Investigaciones al respecto después de que decidió despedir en febrero pasado a su entonces director, James Comey. Ellos inventaron una colusión falsa con la historia de los rusos. Encontraron cero pruebas y ahora van por la obstrucción de la justicia en la historia falsa. Lindo, escribió el mandatario esta mañana en su cuenta oficial de la red Twitter. El mensaje fue la respuesta de Trump a la revelación hecha el miércoles por el diario de Washington Post de que la oficina de Mueller lo está investigando por posible obstrucción de justicia en la pesquisa, la cual parece estar cobrando más fuerza dado la ampliación de sus alcances. Citando fuentes oficiales, el diario dio a conocer igualmente que Mueller está contemplando también la posibilidad de que personas asociadas al mandatario hayan incurrido en crímenes financieros. En un segundo mensaje, Trump repitió la acusación de que la investigación, una de las tres en curso, además de las que llevan a cabo dos paneles del Senado y la Cámara de Representantes, tiene un trasfondo puramente político. Ustedes están siendo testigos de la mayor cacería de brujas en la historia política estadounidense, dirigida por algunas conflictivas y muy malas personas. Hashtag MAGA, hagamos a Estados Unidos grande otra vez, remató utilizando las siglas en inglés de su eslogan de campaña, Notimex. Pues resulta que la esperanza de vida de los hombres ha bajado un año, debido a que cada vez más hombres jóvenes están muriendo. Isaac Torres nos platica de qué se trata. Estadísticamente, la mortalidad de hombres jóvenes en México está bajando un año el promedio de esperanza de vida de la población masculina, señaló Juan Ramón de la Fuente en el Foro Nacional de Salud Mental del Instituto Nacional de Psiquiatría, realizado hoy y mañana en esta institución en coordinación con la Organización Internacional Médicos Sin Fronteras. Añadió además que para conocer las repercusiones en la salud mental de la población a causa de la violencia, se debe hacer más investigación. Estudios que han realizado en el Seminario de la Globalidad de la UNAM, en localidades de Guerrero, advierten fuertes repercusiones de estrés postraumático y depresión más altos que en la media nacional. Para Crónica TV, Isaac Torres. Bienvenidos a las Crónicas Tecnológicas. El modo offline de Gmail permite leer los mensajes de tu bandeja de entrada, responderlos, realizar búsquedas y acceder a los adjuntos. Se trata de un servicio ofrecido para ordenador y no para dispositivos móviles, ya que funciona mediante una aplicación para el navegador de Google Chrome. Dicha extensión, una vez instalada, se encarga de sincronizar tus correos almacenados para que cuando no haya conexión, puedas acceder a ellos de igual forma. Esta app permite leer los correos, pero también responderlos. Cuando vuelvas a tener acceso a la red, los emails se enviarán de forma automática. La sincronización funciona también a la hora de archivar y organizar los correos, al añadir etiquetas y con cualquier otra opción con la que cuente Gmail. Solo tienes que dar clic en la nueva herramienta instalada y seleccionar la opción Permitir Correos sin conexión. Ya está lista la función que automáticamente silenciará los mensajes y notificaciones entrantes cuando el iPhone se conecte a un coche vía Bluetooth o por cable. Esta nueva opción estará disponible con el nuevo sistema operativo Apple iOS 11. Los conductores sí podrán usar Apple Maps, aunque no podrán introducir direcciones mientras conducen. Los pasajeros que no estén al volante podrán señalar que no están conduciendo. Esta autorrespuesta constará de dos mensajes. En el primero se podrá leer algo como, estoy conduciendo, veré tu mensaje cuando llegue a mi destino. Y el otro será, si es urgente, pulsa para enviar una notificación con tu mensaje. Estamos seguros que esta opción evitará muchos accidentes de tránsito y salvará vidas. Los drones con desfibriladores, que se despliegan para ayudar a cualquier persona a revivir gente afectada por un paro cardíaco, se puede convertir en realidad luego de que los investigadores encontraron que los aparatos llegaban a las emergencias en promedio hasta 17 minutos más rápido que las ambulancias. El uso de drones cada vez se diversifica más, por ejemplo, para llevar los productos a los clientes que viven en áreas difíciles de llegar, buscar excursionistas perdidos o ayudar a la policía a monitorear el tráfico o las multitudes. Los investigadores del Instituto Karolinska en Suecia utilizaron desfibriladores que pesaban menos de un kilo y los instalaron en un dron junto con una voz electrónica que guía al testigo de cómo usar el dispositivo. También colocaron una cámara y un dispositivo GPS. Los resultados de estos ensayos muestran un gran potencial para salvar vidas. Para La Crónica de hoy, Ernesto Pérez. El ballet folclórico del Estado de México deleitó al público ruso. El ballet folclórico del Estado de México deleitó al público de Moscú con la presentación de bailes tradicionales de diversas regiones del país latinoamericano. El evento, organizado por la Embajada de México en Moscú, reunió en el recinto de danza del Parque de la Capital Ostankino a numerosos espectadores, entre curiosos y amantes de la cultura mexicana, tal y como destaca la directora del conjunto, María Dolores Olivier de Menchaca. Es un público muy cálido, es un público muy bonito. Nos sentimos muy orgullosos de que les guste tanto el folclor mexicano. El ballet folclórico cuenta con diversos reconocimientos de las autoridades mexicanas y este año recibió la presea Estado de México por su exitosa trayectoria como una de las agrupaciones en su género más importantes del país, que contribuye a la formación de generaciones de bailarines y a la difusión de la cultura local. A día de hoy, el ballet folclórico está integrado por 120 personas procedentes de diferentes municipios del Estado de México, que reflejan la diversidad de la gente que habita en estas tierras. Pues así llegamos al final de esta emisión. Les agradezco mucho por habernos acompañado y les comento que este viernes ya estará de vuelta Aurelio Ramos, titular de este espacio, así que le invito a ver nuestro noticiero a partir de las 21 a 30 horas. De mi parte, es todo por el momento. Soy Margarita Jasu y le deseo muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!